Y una cantina hecha de caña en ron y agua marina lo volvió malo. Dinero de Cuba, 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 solo bebe agua ardiente para olvidar. Cuando va por el puerto, Dinero de Cuba, 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 solo bebe agua ardiente para olvidar. Cuando va por el puerto, Dinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 Cuando sufres hoy tantos quebrantos. ¡Oh, patria mía! ¿Quién diría que tu cielo azul nublara, nublara el llanto? Al contemplar tu ardiente sol, Tus campos plenos de verdor pienso en el tiempo aquel, En el tiempo aquel que fue Cuba. En el susurro del palmar se siente el eco, El eco resonar de una voz de dolor, De amor que te llama y te dice... ¡Cuba! 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 ¡Hola, para ustedes! ¡Vamos a estar juntos! ¡Vámonos, bonito tema! ¡Quédate en casa! ¡Cuatro, guarita! ¡Mantinero, matinero! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pieca yesto, los enemigos欢 scatter. ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Se la calve! ¡Qué! ¡Bien! ¡Se la calve! Música Miguel, el dinero es un buen cubano y una historia de amor no volvió malo. Música 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 Un saludo a todos ustedes.